¿DPM qué es? Daño por... Minuto. ¿DPM? De puta madre. 315 de puta madres. Aaaaaaahhhhhh Male Voice of the Unirror 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 Decival Unirror 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 Decival Hola, ¿qué tal, Lázaro? Hola, Gapo. Hola, Gapo. El Gapo creo que quería decir algo, pero no sabía en qué momento. No sabía si entre tú o entre él. Entre él. ¿Qué se juega? Como, ah, supongo que fue eso. Ya estoy, amigos, ya he llegado. Estirad las piernas y la próxima partida va a ser una victoria. Acabo de llamar esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Uy, cógeme esto. Oye, Lobito. Por el amor de Dios. ¿Por qué? No Man's Sky. ¿Qué le pasa a River Barat que están haciendo? Oye, Itzy, de todos los teclados en los que has dormido, ¿cuál es el mejor? Da igual mientras sean coser. Los mejores teclados para dormir encima. Gilipollas, tío. Una polla, una polla, como 3.000 ollas. Hijo de su puta vieja. Podemos jugar un rato al Sikiro. Si queríais. Matadme. Y mi arma, ¿por qué no puedo sacar el arma? Hay niños nazis. Niños nazis. Tetas. No estaba haciendo nada raro. No estaba haciendo nada raro. Gracias por el juego, Seven. Bienvenidos todos. Estoy jugando un juego muy serio, rollo Dark Souls, ¿vale? Es muy difícil. Soy Lobito, Laza. No definas mi género. Eres gilipollas, eso es lo que eres. Es un género neutro. Eso da igual. Seas hombre o mujer o... El género que te salga del culo. Como mal hagas todo. Joder, tío. Tío, ¿podéis soltarme ítems? Bueno, mira, no me puedo dejar. ¿Cuánto tiempo llevo sin tener un Darius de nivel 2? Podría ser el peor. Podría ser una figura. Podría tener cáncer. Dime mi potasio. Oh, my God. Oh, my God. So silly with the potassium. I love bananas. ¿Por qué las ojeras? Telerinqui, ¿por qué sigues preguntando las mismas gilipolleces después de años teniendo las mismas ojeras yo? Pregunto. ¿Sabes? Tú vas a tu madre y le dices, mamá, ¿por qué tienes tetas? Levántate ahora mismo. Ves a tu madre y pregúntale eso. Mamá, ¿por qué fumaste durante tu embarazo? ¿Por qué te metiste heroína? Y ahora yo soy gilipollas. Podría haber tenido una vida mucho más feliz y no miserable. Preguntándole a Laza estupideces en su chat. Está uno tocado ahí. Oh, os baja uno. Un gordo. Está casi muerto. Lo he matado, pero que sepas que me ha parecido ofensivo lo de gordo. Todos, ¿no? Vale. Por ejemplo, para poneros un ejemplo. Marzo lo cobrábamos el 15 de mayo, ¿vale? Ahora lo vamos a cobrar 15 días después. Lo cual es bestial. O sea, han dicho, queríamos agilizar un poco el proceso. ¿Por qué coño hago esto? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? ¿Por qué entro aquí? Yo quería poner el Iscox para que la gente viera cuando hablábamos los tres. La pregunta que no nos estamos haciendo es ¿por qué juegas solo? A ver. ¿Tiene derecho? No, no tiene. Bueno, bueno, bueno. En el mundo de los piratas si vienes solo igual te mueres, Lázaro. Y ahora encima vas a decir que las mujeres tienen derecho a votar, que los hombres pueden casarse entre ellos. Venga, hombre. Le diste pena a Laza. Se me da bien eso. Darle pena a las mujeres es una de mis especialidades. No sé por qué caigo siempre, de verdad. Tengo que preguntar. Porque, dilo, no pasa nada. Soy irresistible y ya está. Eres irresistible, Laza. Si no, no hacía falta que lo dijeras. Pero... Os la recomiendo. Muy buena. ¡Oh, qué ha pasado ahí! ¿Habéis visto a un señor atravesar la puerta? La Winman es un arma nueva, la estoy probando, capa. Sí, sí. A ver, dime qué tal te funciona, a ver si te va bien y eso. Sí. Estoy pensando en usarla, a ver, pero no creo. En las zonas de bosque va bien, pero en la de desierto, bueno, un poco regular. Vale, vale. Claro, pues si quedan casquilladas, lo pueden tener. No, claro, por el polvo que, bueno, radia lo que viene siendo iridescentemente transversal. Sí, sí, sí. Lo está llevando muy lejos, ¿eh? Dejadme que os diga. Le tocan los nucleones y eso ya no tira para adelante ni para atrás. Los nucleones, los nucleones y sobre todo, pero a ver, tiene buenos nucleones. Lo que pasa es que junto a la trócola, que está un poco regular, pues ya. Tomar nota, chat, tomar nota. Me he pasado. Un segundo. Espera, espera que recargue. Joder. Espera, espera, espera. No te muevas. ¿Ahora? ¡Has caído uno! Ah, te sigues llevando con Garmy o Barry. No. No, la verdad es que desde que Barry se folló a la madre de Garmy y yo por lealtad a Garmy dejé de hablarle a Barry. Pero luego Garmy se folló a mi madre y dejé de hablarle a él por tamaña traición. Pero bueno, luego me folló a la madre de Barry, así que estamos un poco en paz, pero da igual. Ya el daño está hecho. Pues intento... A ver, ya os digo, creo que el juego... El juego mola. Tiene cosas buenas, tiene puntos fuertes. No es todo mierda. Pero es que vale 60 pavos. Lanzar. Dime. Me acabo de petar el juego. Oye, escúchame, que nosotros realimentamos la mierda, no sé qué, no sé cuánto. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy intentando defenderlo, pero no puedo. Es imposible. Es imposible. Lo siento mucho, pero es que no creo que ese... Ha habido una beta, que era una puta demo. Estamos solo 7Garmy y yo. Ya está, se lo ha alucinado. Sí, sí, sí. Pues ya está, ¿no? Que se puede jugar con mando el stick fight también. Sí, pero es mejor que un teclado de ratón. Lo jugaré como yo quiera, ¿vale? O vas a decir, claro, ahí, ahí. Pues sí, pues sí, pues sí. Déjanselo claro, déjanselo claro. No, no. Joder, que llega aquí Andy. Uf, qué tontos están hoy, tío. Yo me acordaba, ¿eh? Recuerdo que cuando jugaba en el SEOTC me frustraba un poco. Me ponía tan nervioso. No puedes hacerme esto, lobito. Tío, es una cosa muy extraña. Oh, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Jajajajaja. Espera, 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 hay que, tenemos que hacer un cuadro, un cuadro. Oh, vale, buena idea, buena idea. Ahora, ahora, ahora. Wow, en la izquierda me ha matado. Seguramente te rusé. Oh, qué buena, loco. Lo ha matado. Por la izquierda, por la izquierda. No, 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 no puedo moverme. Lo tenés que tener por ahí. ¿Por qué? ¿What? Vamos, eres buenísimo. ¿Qué cojones ha pasado? No sé. Pensaba que venía por detrás. A ver, Mar, yo he venido aquí a follar. Quiero establecer el patriarcado desde bien el principio. Pues si queremos competir... Lo siento, Char. Vale. Nadie me ha explicado que tengo que darle a la F. O sea, para subs también. Los subs son seguidores. Pero que sin suertes ni nada. A ver si por fin gana alguien que sea seguidor solo. Que tengo demasiados subs. Ya os vale. Sois demasiados, chat. Deberíais de suscribiros unos cuantos. No lo hagáis, por favor. No lo hagáis que estamos en horas bajas, ¿de acuerdo? No he hecho streams prácticamente en la mitad del mes. Y me voy a morir de hambre. Por favor, no os desuscribáis. Está clavado prácticamente. Más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Quién, quién, quién, quién? Espectacular. Haced un clip de esto, por favor. Vamos, gilipollas. No lo pierdas. Te haré un rodeo para interceptar. Pensaba que era de los malos. Voy a sonar muy racista. Pero lo he visto un poco oscurete de piel. Y pensaba que era de los malos. Lo siento. Recibido, os estoy siguiendo. Lo siento. Pero subo yo. Ojo, mando una caja. No, no, hostias. No. Ya empezamos. Necesito una llave. Perdón, grafico. El plazo te va a salir. No pienses. No puedo. Entra que en vuestra partida, tío. Es solo un momento. Esa es la que me ha rematado, ¿eh? Buenísimo. Júrate, 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 que te mueres. Hostia, loco. ¿Te meto un huevo? ¿No puedo lootear? ¿Tenéis intención de volver este fin de semana? No. ¿A ti no te ha gustado, no, Raúl? ¿Pero por qué no te ha gustado, Raúl? ¿Tú eres consciente de que ibas a saquísimo todo el rato y estabas siempre seis metros por delante de nosotros? Sí. ¿Igual lo hacías solo o sin darte cuenta? No. ¿Y por qué no te ha gustado el juego? ¿Por qué estaban muriendo mucho? No, porque no me gusta dispararle a los malos si no se mueren. Se acaban muriendo cuando le disparan mucho. No. Me he dado cuenta de eso también. Está fuerte. Sabía que ibas a decirlo. ¿Pero cómo puedes ser tan mariconazo? Está fuerte. Mira qué tatu en el brazo. Lleva gatetes. ¡Ay, es ideal! Leí que la masturbación trae consigo una notable mejora en el léxico. Me quedé absorto ante tal afirmación carente de raciocinio. Me exacerba cuando me soslayo un petulante en ar... Un petulante en árbola cultismos de rimbombantes como banales corolarios cuyo efímero fin es obnubilar. Joder. Herrier. Tranquilo. Raúl le ha metido un timeout por pedante. ¡Sepi! ¡Estoy ahí, eh! ¿Vosotros preferís que os finjan, chat? Pues yo prefiero que me vayan de cara. ¿Sabes? O sea, si han sido los peores 30 segundos de tu vida, puedes decírmelo a la cara. Para mí no han estado nada mal. ¡Chantales! ¡Uy! Cuando te mandan a la federal Aunque estés solo Estás en la federal Eso está lleno de negros Que te quieren violar el ano ¿Sabes? Que guay Pues así, por ejemplo Me gusta como suena No te escaparé A cuatro quechoprochuto Margarita Llevan hace un rato No preguntes No, no estoy preguntando Joder, qué haters, macho A ver Devil's Tears Que hace streamers, tío Si, si Es que todos los streamers Son subnormales Vale, tenemos Tenemos una misión aquí Y luego están gordos Es que es horrible Tío, o sea Son fases, eh Que tenga mejores nucleones La astrócola Si tiene tocada la astrócola No tira La astrócola tienes que O sea, se recomienda Cuando la compras La limpies un poco la astrócola Porque de serie viene un poco regular Suele pasar Sí, por el método de ensamblaje De la windman Claro, pues lo hacen al vacío Por supuesto, lo puedo entender Claro Lo hacen al vacío Solo me lo han pegado Por favor No lo ha visto venir No sabes cómo funcionan las armas Joder No, no No, no Tranquilo, yo lo explico Acabo de llegar Que es un nucleón Buena pregunta Buena pregunta A ver Pero sí, sí Sé que Pero que están ocupadas las torretas Hay que joderse, tío No, chat Vamos a ver Vamos a ver Sé que tengo que coger la torreta Que todos me estáis insistiendo Que los objetivos de la misión pone Que coja las torretas Pero hay dos NPCs En las torretas Es lo primero que he hecho Mirar las torretas Lo primero Y estaban las dos ocupadas Que no pongan NPCs en las torretas He dicho que Como Gapo llevó súper tarde Pues voy a parar de saludar a la gente Y vamos a jugar directamente Uy, no Que Gapo Ah, que has empezado tarde por mi culpa Sí, básicamente ¿Tiene cojones? Mira, pues esto estábamos rarando la Precisamente Es que tiene huevo la cosa Están dando tirones ¿Veis mal el stream? Es que estoy poniendo frames Según el OBS Pero decís que se ve bien Pues recuperalo Que los estás perdiendo Y no los recuperas Vale, podéis callaros un momento Que es que cada cosa que digo con el chat Tenéis que tocar los cojones Modo Raúl Y ya tengo suficiente con Raúl ¿Vale? No, 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 no No, Garmin Así no funciona esto ¿Me puedo meter yo? No, cállate Maltaba De hecho el mío Uy, ya de menos Se le cae un moco Se le cae un moquete Daniel Me está partiendo la cara Es verdad He ido a ayudar a Carlos Deberíamos ir Perdón Estaba haciendo una foto al cerdo ¿Veis? 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 O sea De las torretas anteriores A esta Microsoft ha despedido A uno de sus empleados Porque aquí no hay NPC Aquí no hay ningún NPC Ah, que Big City Para ser franchute ¿Pero no me escuchas Cuando te hablo Eso es muy normal Sí, capo Yo creo que es francés-canadiense Vale Esto es un nuevo juego Creo Creo que es un nuevo juego Creo que es un nuevo juego Y ha shown us Different periods Of our past Pero our now Has always been down To the reality Nignitro era el que Vamos Un montón Esa peli Que luego estaban Los otros que eran como furros Eran furros No me jodas Los otros que eran como furros ¿Qué coño? ¿Cómo que furros? Los gorgonitas Los gorgonitas Eran furros Acabas de llamar furros A los gorgonitas Sí, tío Son putos furros Pero tú ¿De qué vas, pavo? Te está poniendo En contra mucha gente Ahora mismo No 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 Me ha dado más pena Que el negro Me da más pena El robot Que el negro Buenas, chavalote Yo me voy ya Está bien Venga Seventy Ha sido una experiencia Ha estado bien Seventy Chalip B ¡Suscríbete!